Bueno pues, ¡nos vamos a la catedral! Y aquí están estas niñas preciosas. Que van a formar parte de la comitiva. ¿Cuánto mide el velo de Cristina? Cinco metros y medio. Fíjate la tiara, espectacular. Me han soplado que es de brillantes de los años 20 del siglo pasado. Preciosa. Guapísima. La llegada triunfal de los novios a este imponente lugar. Esta catedral que viene a ser el escorial para Georgia. Donde están enterrados los principales reyes de Georgia. Y que son antepasados de nuestro madrileño. Del príncipe Juan. Máxima expectación para la boda de un madrileño. Que es príncipe de Georgia. Esta es una boda real que estamos siguiendo en Madrileños por el Mundo. Seguro que se estarán preguntando a qué hora es la boda. Son las cuatro y media de la tarde. Y aún no ha empezado. A la derecha de Cristina, de la novia, está su hermana. Que va a ser testigo de la boda. Y a la derecha de Juan, a la izquierda, según lo estamos viendo, está un amigo íntimo de Juan, de Georgia. Que también va a ser de testigo. Y la boda es tan importante para Georgia, que está siendo transmitida en directo por uno de los principales canales de televisión. Y toda la gente que vemos alrededor con las velas encendidas son testigos. Tanto del novio como de la novia. Es una boda por el rito cristiano ortodoxo. Esas coronas se van a poner encima de los novios. Representando que están unidos como marido y mujer. Se la coloca primero al príncipe Juan. Y ahora se coloca la corona a su mujer, a Cristina. Esto es lo que diferencia una boda ortodoxa de una boda católica. Los novios saliendo de la iglesia recibidos por los gritos de los fotógrafos y, sobre todo, por esas espadas cruzadas, debajo de los cuales van ellos pasando. Una imagen muy bonita y con la que termina la ceremonia. Ya están casados el príncipe Juan, nuestro madrileño, y Cristina. Cabo la preтиça al pestaña. Gracias.